Comunidad del Barrio La Península, ubicado en la Comuna 4 de Barranca Bermeja, han salido a protestar debido al deplorable estado de la vía en el tramo de la Transversal 37. Solicitan a la Administración Distrital, Secretaría de Infraestructura y demás entidades competentes que se lleven a cabo los arreglos necesarios en esta vía. Matilde Gordon Quintero, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio, manifiesta que han presentado varios oficios y mediante un derecho de petición interpuesto en mayo del 2022, obtuvieron una respuesta de la Secretaría de Infraestructura, donde les informaban que no disponían de presupuesto para realizar dichas obras. Sin embargo, se les aseguró que el sector sería considerado para incluirlo en proyectos que la Administración Distrital está llevando a cabo, siempre y cuando se dispongan de los materiales necesarios. Pidiéndole al señor alcalde y a los entes competentes desde la Secretaría de Infraestructura que nos ofrezcan el apoyo que hemos venido solicitando a través de oficios que están instalados en estas dependencias. Aquí incluso tengo en mis manos respuesta de la Secretaría de Infraestructura frente a un derecho de petición que nosotros emitimos el año pasado, mayo de 2022, donde nos dicen que no pueden atender el requerimiento que nosotros manifestamos por falta de recursos, por falta de materiales, que en el camino se estaban gestionando unos proyectos para que la península fuera incluida y que tan pronto tuvieran la disponibilidad de estos materiales requeridos, la península iba a ser intervenida. No obstante, la presidenta de la Junta de Acción Comunal señala que la comunidad tiene conocimiento de obras que ya se están realizando en otros barrios del distrito y en la Comuna 4, mientras que el barrio de la península sigue sin ser intervenido. Aunque el secretario de Infraestructura les ha asegurado que se intervendrá el barrio, Gordon Quintero afirma que no cuentan con un documento oficial que respalde estas declaraciones. Nosotros tenemos conocimiento de que ya se están adelantando diversas obras en algunos barrios de la Comuna 4. Son obras que se han venido haciendo en otros sectores del distrito y en la Comuna 4 ya se están haciendo intervenciones y la península por ningún lado. Ciertamente yo tuve un encuentro con el secretario de Infraestructura y él verbalmente me asegura que la península va a ser intervenida, pero a nosotros nos genera altamente la duda porque no hay un documento donde el nombre del barrio de la península aparezca escrito, no hay en ningún momento un proyecto como tal que diga que ya está puesto en marcha para que la península sea atendida. Además, la comunidad ha reportado un problema con un gavión que se ha derrumbado, generando fracturas en las placas y poniendo en riesgo a los transeúntes de la zona. A pesar de que el mandatario distrital Alfonso El Hach se comprometió públicamente a solucionar el problema, según relata la presidenta, hasta ahora todo ha quedado en palabras. Tenemos con la transversal 37 que es la vía principal del barrio y el problema del gavión que se desmoronó y que tiene en este momento una amenaza latente porque las placas están fracturadas. Es una situación que el señor alcalde Alfonso El Hach conoce perfectamente y en este acto protocolario el señor alcalde se comprometió públicamente con esta comunidad a que la península iba a ser intervenida, que esta vía iba a ser, por fin, después de más de 20 años iba a ser atendida en condiciones de mejoramiento de vía. En este momento la administración no nos ofrece este apoyo y el señor alcalde no da cumplimiento a ese compromiso público que él adquirió acá, y nos vamos a ver en la penosa necesidad de hacer uso de vías de hecho para ver si así de esa manera logramos llamar la atención de esta administración distrital. La comunidad del sector advierte que de no recibir atención a su solicitud se verán obligados a tomar medidas más drásticas para llamar la atención sobre la situación.